Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para aquellas personas que no me conocen y les doy la más cordial bienvenida. Hoy quiero continuar con el video de cómo hacer arreglos florales fáciles, bonitos y elegantes. Así que quédate viendo el video porque todavía quedamos con este resto de agosto y a finales de septiembre cambia la temporada a otoño. Y también dedico este video a muchas personas que van a entrar en verano para finales de este año, que son Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y creo que parte de Brasil. Besitos para todos porque este video también es dedicado para ustedes. Así que vamos a comenzar. Para esta primera idea vamos a usar jarrones en forma cilíndrica. Entre más altos, más lindos, más bellos se van a ver. Y también vamos a usar estas orquídeas. Estas orquídeas no son de seda, estas son de plástico. Entonces es muy fácil esta decoración. Solamente vamos a introducir. Yo ya la doblé en la parte de atrás. No la quiero cortar porque como hago tantas decoraciones, esto me sirve a veces para jarrones más altos. Entonces solamente lo doblé. Pero lo que van a hacer es con mucho cuidado la van a meter en el jarroncito de cristal cilíndrico. Y si les queda una partecita así salida, métasela para adentro. Que estas florecitas son muy fuertes. Y mira, queda una decoración muy bonita para que decoren cualquier mesa. O si ustedes quieren, pueden usar también este arreglo para algún salón, para algún centro de mesa, para alguna fiesta. O simplemente para tu comedor, para tu sala, para cualquier rincón. Esto le da mucha vida y se ven bien bonitos. Y es tan fácil como coger y meterlas así en el jarrón. Y listo, mira que bello queda. Ahora, para la segunda idea, vamos a dejar esto mismo. Tú puedes usar otro tipo de flor, no importa si es una rosa, una margarita, no importa. Pero vamos a necesitar entonces unas velitas flotantes y agua. Esta flor es de plástico, como les dije anteriormente. Pero hay unas que son de tela, con las de tela no se puede hacer esto. Porque esto es una decoración que la puedes hacer más o menos como para ocho días. O si tú quieres hacerla como para una cena romántica, como para una ocasión especial que sea de corto plazo. Esto dura más o menos ocho días. Porque tú sabes, el agua ya empieza a coger mal olor y no queremos eso. Pero esta es una decoración temporal. Y ya listo, pueden poner su velita flotante ahí arriba. Precioso te va a quedar. Esta es una decoración temporal, pero se ve muy lindo cualquier espacio. Y ya listo, pueden poner laupa. Precioso te va a quedar y no haber. so lucky to be yours can you take me high ain't nobody like you I'm not coming down ain't nobody like you I could go a thousand miles as long as I'm with you can you take me high ain't nobody... Para este otro arreglo floral vamos a necesitar una cinta de color que tú quieras vamos a usar también rosas amarillas y flores azules aunque no parezca que estos dos colores combinan queda muy hermoso un arreglo floral así y vamos a usar este jarroncito que es de la tienda del Dollar Tree y unas piedritas de acrílico también con unas piedritas que venden allí mismo en la tienda del Dollar Tree que son como unos cristalitos entonces lo primero que vamos a hacer es abrir un poquitico así las rosas porque estas vienen así como muy apretadas yo ya las abrí un poquitico para que se vea más bonito y vamos a tomar las que estén como más altas estas están como parecidas con un poquitico así más altas porque queremos el arreglo hacerlo como con un solo frente y vamos a poner dentro de las otras acá porque estas son igual casi la misma altura y estas al frente que son más pequeñas ahora vamos a tomar este color el azul y lo que vamos a hacer es como regarlo en el amarillo para que se vea así bien bonito esta es como una rosita de color azul y mira más o menos como queda a mí me parece muy hermoso una decoración así aunque sean estos dos colores pero se ve bello y en un florero más grande todavía más hermoso por último entonces le vamos a poner una cinta aquí alrededor como este jarroncito tiene así como la parte esta más pequeña entonces vamos a ponerle esta cinta también le vamos a poner entonces un moñito yo tengo acá en el canal cómo pueden hacer moños moños navideños o moños para regalos hay varias ideas ahí por si ustedes quieren ir a ver y listo mira que hermoso queda este arreglo para este arreglo vamos a necesitar un jarrón que sea preferiblemente ancho no importa si es cuadrado o si es así redondo este lo compré yo en una tienda de segunda por 2 dólares y me encantó porque la terminación acá arriba no es así lisa sino que es un poquitico así como arrugada muy bonita y me encantó eso pero vamos a comenzar con ponerle piedritas estas las pueden conseguir en cualquier lado y también vamos a necesitar un gnome estos gnome fueron creados en Alemania para cuidar los jardines entonces esta decoración es muy linda hacerla con niños y sobre todo ahora que estamos en verano ellos les encantaría tener esto también vamos a usar palitos o ramas secas esto me las encontré pero las limpie bien con vinagre porque a veces pueden tener hormiguitas animalitos uno no sabe cuánta cosa pero si tú quieres la puedes pelar completamente y le echas algún barniz y te va a quedar así muy bonita y te va a durar más tiempo entonces lo que quiero hacer es poner como medio enterradito todos los palos alrededor de las piedras y alrededor del gnome porque lo que quiero crear es como un bosque ahora entonces vamos a ponerles algo verde algunas ramitas que tengan así como ya color estas son de plástico y ya listo ustedes pueden arreglar las piedritas como ustedes quieran los palitos las ramas o si quieren le pueden poner otro muñequito algún animalito una casita se ve muy bonito también para esta otra idea voy a usar este ginger jar o hojarrita de jengibre que se están usando tanto yo le puse unas piedritas aquí adentro pero vamos a usar ramas estas pues tienen hojas y estas ramitas las compré en Joan Fabrics ahora mismo las tienen al 70% de descuento y estas son como de parecen como de una tela gruesa también voy a poner ramas así como frutales pueden ser que tengan semillas o que estén así pues solitas pero mira que lindo estas me encantaron porque están bien delicaditas bien suaves y están hechas como de un foamy bien bonitas y le dan mucha vida a cualquier flor cualquier otra decoración que tú pongas le dan mucha vida estas también son como de foamy muy bonitas y por último entonces le voy a poner las rositas así como las dos yo creo que las dos en el mismo lado estén así como juntas y mira que lindo queda esta decoración muy sencilla de hacer pero a la vez te queda muy elegante muy bonita y ya tú la pones con la tapita así a un lado pero a mí me gustaría también la puedes poner así con mucho cuidado que no se te vaya a caer pero yo vi una decoración así y me pareció genial genial si tú quieres la puedes pegar o si quieres la puedes dejar así tienes que tener mucho cuidado ponla bien para que no con cualquier movimiento en la mesa se te vaya a caer trata de ponerle a lo mejor como un palito o algo metido adentro pero se ven hermosas hermosas con marchingo jumping to the car on a friday night i want to drive with you looking for a bar in the nearest town i never seen the sky so blue we don't have a plan in the night is young it doesn't matter what we do and nobody like and nobody like you look so beautiful Bueno amigos, que rico que pudieron ver el video hasta el final, espero que haya sido de ayuda para todos ustedes y recuerda que antes de irte regálame tu like y hazme también un comentario cuál de estos te gustó más. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!